La tarde estaba lluviosa en el carrino Sarriaga Tres bestias de mucha fama, a una tercia se enfrentaban Sus dueños ya estaban listos, su torero ya les tocaba En Seyli y Texas jugaban en 220 yardas Y de la cuadra Jalisco, a tu bella preparada Un caballo muy ligero, de Dallas, Texas llegaba La querida aleación, a una yegua a la sana El chino que la cuidaba, y Agustín quien la montaba De la cuadra triple J, de Houston, Texas llegaba Y la cuadra JL, llevo una yegua famosa De Houston, Texas trabajaron, a lamentada corona Margarito les decía, la carrera está cabrona Hay un saludo a las diferentes cuadras Y estos son los Mendoza El yoki de la querida, a medio surco se hincaba Su cara mira al cielo, pedía a Dios que lo ayudara Le rezaba una oración, y luego se persinaba Cuando metieron las bestias, cinco segundos contaba Al tronido de las puertas, que sorpresa se llevaba La querida les ganó, media cabeza sacaba Ahí por el área de Dallas, a la querida retaba Se enfrentó al moro invasor, las cien yardas le bastaban Con el pico a las enancas, la querida les ganaba Nadie le tenía confianza Era una yegua ligera, solo su dueño confía Por eso siempre le apuesta El señor José Arredondo, Henry Pejota lo espera ¡Adiós! 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 Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores, eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y te robo lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño lo voy a querer Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi ángel o por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Nos conocimos de niños y creció nuestro corazón